Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Hechos Meridiano, a través de TV Azteca Honduras, les saluda Marlen Allen, qué bueno acompañarle una vez más, hoy que ya hemos llegado al día martes seis de abril del año dos mil veintiuno, qué bueno que usted está con nosotros para informarse sobre lo más importante que está sucediendo en Honduras y en el mundo. De inmediato vamos con nuestro equipo de noticias, quienes nos cometan, qué hay hoy en el menú de los hechos. Muchísimas gracias, buenas tardes, le damos inicio a las informaciones a esta hora del mediodía, bastante fluido del comercio en el sector de Zonal Belén en Comayagüela, y por qué se realizan protestas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, más adelante se lo contamos. A esta hora con más hechos en otro punto en Tegucigalpa, Walter Pérez. Gracias, Fanny, realiza un fuerte golpe al narcotráfico al decomisar una gran cantidad de alucinógeno en el sector de Colón. Esta información se la estaremos brindando en unos instantes. En más hechos, a Nathalie Fletes. Gracias, Walter. Educación espera la autorización de Sinajer para iniciar pilotaje en centros educativos del departamento de Cortés. Información que estaremos detallando en el transcurso del noticiero. Regreso nuevamente a los estudios principales. Viene a esta hora del mediodía, iniciamos inmediatamente con las noticias. Hay varios municipios de Cortés que están ya listos para iniciar con el pilotaje para un retorno presencial a clases. Vamos a enlazarnos en este momento con Nathalie Fletes, quien nos tiene mayores detalles al respecto. Adelante, Nathalie. Buenas tardes. Así es, muchas gracias. De inmediato conversamos con el licenciado Milton Ayala, director de la Dirección Departamental de Educación en Cortés, porque se anuncia pilotaje para diferentes municipios del departamento. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Mire, eso es un tema que lo venimos trabajando desde días atrás. Recuerde que estos municipios pues entraron primera instancia porque hay baja, como le dijera, infección. Entonces, en ese sentido, pues las direcciones distritales, municipales, tomaron a bien mandarlo para hacer un pilotaje, pero recuerde que todo esto pasa porque sin hacer de las directrices en este sentido. Nosotros no podemos, por decirlo así, dispararnos y decir, bueno, este municipio va a empezar con este pilotaje porque recuerde que ahora es un pilotaje semipresencial donde ya tenemos una estrategia. En ese momento mandamos el municipio, pero ahora los padres de familia, si miran que baja la infección con todos sus componentes de toma de decisiones ahí, entonces hacen la solicitud a los centros educativos. El centro educativo la manda con todos los protocolos de bioseguridad, cómo lo van a atender, contenidos priorizados, horarios, cantidad de personas, lo llevan a Sinajer y Sinajer va a tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, estamos esperando de que se tomen las mejores decisiones, no decisiones tanto javiza, sino dentro del marco de la responsabilidad en la bioseguridad para salvaguardar la salud de la persona. ¿Qué municipios y cuántos centros educativos estarían ya siendo evaluados para entrar en este pilotaje? Miren, en primera instancia nosotros mandamos San Antonio de Cortés, que es donde hay una baja en la curva baja en infección. Me comentaba las autoridades de ahí que no han habido decesos, eso es muy importante. También tenemos en vía de estos merendones, que los docentes viven ahí, parte alta de Omoa, parte alta de Villanueva. Entonces, todas esas zonas ahí están como contempladas para poder hacer un pilotaje semipresencial voluntario. Muchísimas gracias. El licenciado Milton Ayala, director de la educación en el departamento de corte, brindándonos detalles sobre el pilotaje educativo en el departamento. La información a esta hora, retorno nuevamente a los estudios principales. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice la otra parte. Los dirigentes magisteriales sobre esta posibilidad de que se inicie ya con los pilotajes para las clases presenciales en los centros educativos en el país. Esto sería en la educación media, también en educación escolar, educación primaria, y se está analizando también por parte de algunas universidades que ya han hecho algunas pruebas, específicamente las universidades privadas, ya han hecho algunas pruebas sobre pilotaje, pero solamente en aquellas clases que se requiera estar presente, en las clases prácticas, en las clases teóricas, al menos en las universidades, esto todavía no sería una realidad. Aquí lo que se está poniendo sobre la mesa sería la posibilidad de la vacunación, que tiene que llegar también a los maestros a nivel general, no solamente a los catedráticos en la universidad, sino que en todos los niveles de educación primaria, secundaria y superior. Vamos entonces con Alison García, quien nos tiene las reacciones de los dirigentes magisteriales sobre estas opciones que se darían, bueno, supuestamente estas nuevas, estos nuevos pilotajes en el sistema educativo en las próximas semanas. Adelante, con usted Alison. Gracias Marlene, muy buenas tardes, como usted lo ha manifestado, son parte de nuevas medidas que se estarían buscando en cuanto al tema del pilotaje, pero desde hace unos meses, atrás o semanas, la dirigencia magisterial manifestaba de que ellos regresarían a las auras de clases si realmente se les aplicara la vacuna contra el COVID-19. Me acompaña Fidel García, el presidente del COPE, para que nos explique en cuanto a este tema, cuando algunas autoridades ya se están preparando supuestamente para realizar lo que son los pilotajes, sobre todo en aquellos municipios que presentan bajas incidencias de casos. Bueno, primero con el tema del pilotaje, nosotros queremos dejar claro de nuevo que no estamos de acuerdo, es una actitud temeraria en la que están cayendo las autoridades de educación, aparte de temeraria y responsable, y hoy con lo que se espera después de estas vacaciones de Semana Santa, pues es una situación verdaderamente dramática, la que vamos a vivir en las próximas dos semanas, y no estamos de acuerdo con este pilotaje. Ya vimos los resultados en algunos departamentos, el contagio pues ha sido inevitable, y hoy se ha elevado el contagio y las muertes por este COVID-19. En los últimos 10 años, nosotros hemos repos, en los últimos 10 días, perdón, nosotros hemos recibido reportes de alrededor de 15 fallecimientos de docentes en todo el país por COVID-19 o por complicaciones derivadas de esta enfermedad. Esto nos lleva a una cifra dramática de casi 800 docentes en 13 meses de pandemia. Esto sin abrir las aulas de los centros educativos, ¿qué es lo que podría ocurrir si en este momento, irresponsablemente, las autoridades mandasen a los docentes a las aulas de manera presencial? ¿Qué se debe de hacer entonces? ¿Cuáles serían estas acciones que se deben de tomar si es que realmente las autoridades quieren realizar un pilotaje de manera responsable o de apoyar a aquellos menores que no tienen el acceso a la educación de manera virtual? Porque supuestamente estos pilotajes es para eso, para apoyar a los niños que no están teniendo realmente sus clases. El pilotaje tiene como propósito justificar la inoperancia o el mal manejo que ha habido del tema de la virtualidad o de las clases virtuales. Porque el gobierno está reprobado totalmente en el manejo del campo educativo porque no dio internet gratuito, porque no dotó a todos los estudiantes, apenas 3.000 tablets que han dado, eso es espírrico, eso es insignificante y tampoco porque no hay una plataforma verdaderamente competente. Entonces, para poder justificar eso, han inventado ahora un pilotaje para retornar a clases de manera semipresencial. Hoy las estadísticas están diciendo que nosotros hemos tenido la razón siempre al estar en contra de esta situación. La salida aquí para todo el pueblo hondureño es la vacuna, la vacunación inmediata de 8 millones de hondureños. Pero si el punto es únicamente las clases que nos preocupa a todos, todos quisiéramos retornar a las aulas de manera presencial, lo quieren los padres de familia, lo quieren los docentes y lo quieren los mismos estudiantes, pero no es momento. Si la preocupación fuera esa, en realidad aquí lo que se tiene que hacer urgentemente es vacunar con las dos dosis a todo el magisterio hondureño, los activos y los jubilados que también podrían apoyar labores en el campo educativo. Una vez que ocurra las dos vacunaciones, de toda la totalidad del magisterio, nosotros estaríamos inmediatamente con medidas siempre de bioseguridad en las aulas de manera presencial. De lo contrario, lo vemos imposible. No hay retorno a clases si no se vacuna al magisterio hondureño. Muchísimas gracias. Don Fidel García, lo ha podido escuchar Marlen y este ha sido planteamiento que realiza la dirigencia magisterial y la vacunación, sobre todo es la exigencia que se debe de hacer por parte de la población, ya que aún no hay un verdadero compromiso o declaraciones que las autoridades digan en tal día estarían llegando las vacunas al territorio nacional, sin embargo, aún no hay fecha de esto. Marlen, no sé si tiene alguna consulta en el estudio. Bien, Alison, consultarle sobre la posibilidad de que los niños regresen en su totalidad a clases presenciales. ¿Esto incluiría las teóricas o solamente las clases prácticas? ¿Cómo sería entonces el retorno seguro a clases? Bueno, el retorno seguro a clases, repito, pasa porque haya vacunación para el pueblo hondureño, pero si lo único que nos interesa es el tema educativo, pues vacunar a los docentes. Eso es lo primero. Eso sería un retorno seguro. Aún con esa condición tendríamos que tener medidas de bioseguridad y esa bioseguridad nos llevaría a que de manera progresiva tendrían que ir retornando los niños y los jóvenes a los centros educativos. Recordemos que en el momento hay dos millones y medio de niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo por la condición de pobreza y por el mal manejo de esta condición. Me refiero, me refiero específicamente a el tema de las clases prácticas, me refiero específicamente al tema de las clases prácticas y las clases teóricas que este día, pues el rector de una universidad privada mencionaba que sería posible retornar a clases en las universidades al menos, pero solamente en clases que requieran laboratorio, o sea, en las clases prácticas. ¿Cómo sería en todo caso en el sector de educación primaria y secundaria? También solamente serían las clases prácticas o las clases teóricas, maestro. Bueno, yo creo que este enfoque es un enfoque desde el punto de vista de las universidades privadas, porque eso es un negocio, esa oferta y demanda. En el caso del sector educativo, creo que educativo oficial, creo que la prioridad tendrían que ser efectivamente las clases prácticas, los talleres, los laboratorios, serían las que regresarían de manera inmediata. Las clases teóricas definitivamente, pues, no es que no son importantes, pero podrían seguirse manejando de manera virtual en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias. Don Fidel, Marlen, si no tiene más consulta, regresamos con usted a los estudios. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a Alison García. Y bueno, definitivamente debe de aplicarse la vacuna, como lo menciona el dirigente magisterial, el presidente del COPEM. El hecho de que ya se inician con estas clases presenciales, pues, pasa. Esto es un punto innegociable, ¿no? Primero por la vacunación de los maestros y también los catedráticos en las diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Bien, vamos a esta hora del mediodía con más información. A continuación, yo quiero presentarle el reporte de cómo se encuentran los principales centros hospitalarios de la capital en relación a los casos del COVID-19. El hospital escuela presenta a 16 personas en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, los decesos en las últimas horas han sido dos ahí en este centro asistencial. Los hospitalizados son 92. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el Distrito Central, hay 13 personas en la unidad de cuidados intensivos y los decesos son dos. Los hospitalizados, 149. En el hospital San Felipe hay cinco en la unidad de cuidados intensivos y hasta el momento no se han reportado decesos, afortunadamente. Mientras tanto, los hospitalizados en el hospital San Felipe son 79. En el hospital del Tórax, pues está al 100% de su capacidad la unidad de cuidados intensivos. Los decesos se contabilizan hasta el momento tres y los hospitalizados 82. Así se encuentra la ocupación de los principales centros hospitalarios aquí en la ciudad capital. Bien, y ahora tenemos que brindarle una mala noticia a esta hora del día, y es que a causa del COVID-19 ha muerto el joven Víctor Daniel Mendoza Sosa, hijo del comunicador social Víctor Mendoza Arriaza. Es una víctima más de esta enfermedad. La familia de TV Azteca, Honduras, nos solidarizamos con los familiares dolientes en este duro momento. Lamentamos el fallecimiento de este joven a causa del COVID-19 y por supuesto a nuestro colega, nuestro más sentido pésame. Y a esta hora de la tarde, cuando son las 12 con 16 minutos, hacemos una breve pausa comercial en Hechos Meridiano. Ya volvemos. Vivo tranquila porque mis pagos están al día. Acércate a tu asesor financiero y activa tu débito automático directo de tu cuenta guardadito. Y olvídate de las vueltas para pagar tus cuotas. Pruébalo hoy. Les voy a mostrar lo suave que Cedal deja mi pelo tan suave como una brocha de maquillaje. ¿Me estás maquillando? No, es mi pelo. Mis puntas están horribles. ¿Cómo haces? Uso Cedal queratina con antioxidantes. La lucha completa crea una capa protectora y ayuda a reparar el cabello, dándole máxima nutrición para un pelo espectacular. Mucho más suave, evitando las puntas abiertas. Prueba Cedal queratina con antioxidantes. Encuentra tu sachet en la tienda por cuatro lempiras. Lunes a viernes. ¿Qué crees que van a decir mis amigos cuando te vean ahí, trapeando y recogiendo la basura? ¿Pero dónde van? A donde ya nadie nos lastime. Pues decídete, Dulce. O te sales de la policía y nos casamos, o mejor terminamos. Lo que callamos las mujeres. Lunes a viernes, dos de la tarde. Lunes a viernes. Hola amigos de Honduras, los invito a que no se pierdan, venga la alegría, de lunes a viernes a las 8.55 de la mañana. Espectáculos, música, cocina, noticias internacionales y mucho más. No se lo pueden perder solo por Tevias Tec Honduras, más cerca de ti. El trabajo que realiza Kevin Richardson es uno que muy pocos se atreverían a hacer, pues es el encargado de trasladar leones entre distintos santuarios en África para su conservación y para concientizar a la gente sobre su importancia en la tierra. Pero, ¿cómo es que se atreve a acercarse a peligrosas bestias sanguinarias por naturaleza? Durante toda su vida, Kevin se ha dedicado a estudiar a estos animales y aunque ha logrado una asombrosa conexión con ellos, está consciente del riesgo que implica estar cerca de ellos, sobre todo cuando están hambrientos. Pero parece no importarle mucho, pues se divierte a su lado como si se tratara de la mascota que usted o yo tenemos en casa. Es por ello que se ha nombrado a sí mismo como el encantador de leones, pero más bien debería ser de fieras, pues lo mismo hace con los felinos que con las hienas. ¡Al extremo! ¡Al extremo! La nota tecnológica es presentada por Electra Un mes atrás, Deep Nostalgia se convirtió en todo un fenómeno de internet por las impresiones y videos que ofrecía al animar antiguas fotografías. Las herramientas ahora han evolucionado y lo que antes eran simples videos posando para la cámara, ahora son videos con guiños, besos, bailes y más animaciones. En estas primeras semanas de uso, la inteligencia artificial Deep Nostalgia ha animado más de 72 millones de fotografías. Ahora la compañía ha decidido aumentar y duplicar el número de animaciones que se pueden escoger para las fotografías que animemos. Las primeras 10 animaciones eran escogidas aleatoriamente, ahora hay 10 más específicas que se pueden escoger. Deep Nostalgia ha dado mucho a la oportunidad de crear emociones y momentos en los que se recurre a la nostalgia mediante la animación de antiguas fotografías de antepasados. De este modo, las fotografías parecen cobrar vida y ofrecen un vínculo más potente entre el espectador y la fotografía en sí. El servicio funciona un algoritmo de aprendizaje profundo como ya vimos. El requisito para utilizar Deep Nostalgia es registrarse en una cuenta gratuita. Mediante eso, podemos animar un total de 5 fotografías gratuitamente. La nota tecnológica fue presentada por... Electra Gracias por continuar con nosotros informándose con TV Azteca Honduras más cerca de ti. Y a través del canal 44 le damos a conocer que la iniciativa de la enmienda de ley norteamericana puede llegar a poner fin a la corrupción inminente del Triángulo Norte, en especial a la de Honduras. Fabián González se encuentra dialogando con un analista respecto a este tema, porque bueno, hay mucho interés de que en Honduras se acabe la corrupción y que haya prácticamente una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos, porque ya Estados Unidos no aguanta la gran cantidad de personas que se van en caravana migrante o bueno, por sí solas, también con coyotes y desean pasar la frontera sur de este país norteamericano. Vamos con Fabián. Adelante Fabián. Buenas tardes. Adelante Fabián. Buenas tardes compañeros de estudio, muchísimas gracias. En efecto me encuentro acompañado de Heriberto Baquedano, analista respecto a este tema de la enmienda de ley norteamericana que podía venir a acabar con todos estos actos irregulares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, de hecho pues mañana entra en Apujevo esta ley de la enmienda norteamericana para fortificar y cercar lo que son los dos grandes flagelos de la humanidad en los países donde hay mucha corrupción y en este caso pues el epicentro de los países del Triángulo Norte y en el caso de Presidio Honduras, donde pues se enmienda para combatir lo que es el narcotráfico y lo que es el lavado de activos. Es la corrupción interna donde el gobierno norteamericano hace los desenvolve para los diferentes programas de desarrollo de las naciones, pero que los gobernantes no lo aplican para tal fin. Y se va a bolsa izquierda. Y la justificación de eso pues es que la ayuda internacional viene a ser manejada por las ONG, por las empresas, grandes empresas, donde tienen los vehicomisos de todo, como también tiene la banca, donde se toma el derecho de manejo de sus fondos y no llega al objetivo. Por lo tanto, se ha visto que en Honduras las ONG, como también lo que son las fundaciones, es el gran negocio de los ministros, de los directores, de los diputados, de todo lo que se llama la administración pública. Cada quien tiene su fundación y ahí van los destinos. Y es por eso que en Honduras tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde pues a través de la cooperación internacional ellos captan y el gobierno a través de cada presidencial maneja esos dineros en esta medida y no llega a los fines. O sea que en Honduras precisamente esto podría ponerse fin a estos actos irregulares que se han dado últimamente. De hecho pues, Honduras ha sido castigada durante dos años por esta nueva administración de los Estados Unidos y se le está poniendo énfasis a estas naciones por la culpa de quienes nos han gobernado. No porque el pueblo sea la voluntad de los Estados Unidos, sino pues castigando al Estado. Porque si no se castiga al gobierno, no se va a hacer ninguna razón. Y quien viene a pagar las consecuencias es el pueblo, porque es el gobierno quien administra el dinero que le llega en cooperación internacional. Y esa es la medida que están haciendo. Honduras fue castigado dos años en el corpión de asistencia militar, asistencia económica y asistencia de las migraciones, como también los planes de desarrollo que tiene a través del AID, como también el programa de las Naciones Unidas y otros que están involucrados, el programa nacional mundial de alimentos. Todos estos manejos estarán siendo concentrados pues y con una visualización del gobierno americano con restricción. Y esto va a traer efectos colaterales a la población, porque no va a tener la soltura para hacerlo. Muchísimas gracias al analista Heriberto Baquedano, respecto a esta enmienda de ley norteamericana que puede venir a acabar con muchos actos irregulares que se han dado últimamente en nuestro país. Con este contacto a la hora de la tarde yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Seguimos con las noticias en Hechos Meridiano y es que después de un año de haberse realizado las compras de los famosísimos hospitales móviles. Estos, pues, ¿qué cree usted? Siguen sin funcionar todavía y son considerados como un monumento a la corrupción. Otro, otro monumento a la corrupción. No vamos a llenar de monumentos aquí a la corrupción. Ya vimos el Trans450, que lo hicieron, luego lo destruyeron y ahora están construyendo encima de él y luego lo vuelven a hacer. Bueno, no cambiemos de tema, mejor vámonos con los hospitales móviles. El monumento de la corrupción, el monumento de la corrupción en momentos de pandemia. Alison, buenas tardes. Marlene, muchísimas gracias. Como usted lo ha manifestado, es un cuento de no acabar y todavía no vemos el funcionamiento de estos hospitales móviles. Me acompaña en este momento el director ejecutivo de la ASJ para que nos explique en cuanto a este tema de los hospitales móviles a un año no hay funcionamiento, tampoco personas que han sido requeridas por el Ministerio Público para que ya realmente se sepa a dónde están estos hospitales o la acción que debería de hacer. Y bueno, lo que sí podemos decir es que lamentablemente son unidades que no van a servir para atender el COVID. Eso hoy lo ratificaba el señor presidente de la Junta Interventora del INVES, una situación trágica para este pueblo hondureño. Pero como nosotros hemos venido diciendo, es mejor decirle la verdad al pueblo hondureño de una vez por todas y no seguir en este cuento ya por casi un año. Y lo que estamos en la expectativa ahora es que se haga justicia y que los responsables del descalabro financiero y de lo que nosotros en su momento, en nuestro informe, estimábamos que podían rondar alrededor de los 450 millones de lempiras sobrevalorados esos hospitales, paguen. Porque eso es lo que al final queremos y que tomemos acciones, acciones contundentes para fortalecer el Estado, las instituciones y ojalá esta historia no se repita en Honduras. ¿Pero por qué un año, don Carlos, si no se han tomado acciones realmente? Porque el que está afectado es el pueblo hondureño, que vemos hoy el colapso de los... Sin duda alguna, eso es. Bueno, ya teníamos un sistema, un colapso en el sistema sanitario del país. La pandemia vino a agravar o a desnudar esta realidad. Pero ahora lo que se quiere es justicia, ¿verdad? Justicia, justicia es lo que queremos y que los responsables paguen. Finalizo con esto y para aclarar también, don Carlos, en cuanto a lo que se ha manifestado el comisionado de que la ACJ también era parte, participó en lo que era la... Totalmente falso, totalmente falso, nunca fuimos parte de la Junta Interventora, no sé de dónde se sacó este señor esa aseveración. Este, ACJ nunca fue miembro de la Junta Interventora, B, perdón, del Consejo Directivo del INVEJ, anda completamente perdido ahí en eso. Muchísimas gracias a don Carlos Hernández, lo han podido escuchar. En cuanto a este tema de los hospitales móviles, como les decía, un inicio es un cuento de no acabar, así como esta asociación, para una asociación más justa, solicita también una aclaración, así lo solicita también la población hondureña. Con este retorno con usted, Marlene, a los estudios principales. Bueno, y este día se desarrollan operaciones antidroga en el departamento de Colón. Vamos con Walter Pérez, con el reporte. Adelante, Walter. Gracias, compañeros. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente José Cuello, me acompaña, ya que se desarrollan fuertes allanamientos. ¿En qué sector y cuáles son los resultados hasta el momento, teniente? Muy buenas. Bien, en efecto, han sido fuertes operaciones de allanamiento que se han iniciado en horas de la mañana en el sector Punta Piedra del departamento de Colón. Esto es aledaño a la comunidad de Iriona. Ha dado el resultado de varios allanamientos ejecutados en una de las viviendas que se maneja información era utilizada como bodega de almacenamiento de estupefacientes. Se ha decomisado varios fartos de droga. Podemos ver en las tomas de apoyo una gran cantidad de paquetes que falta por cuantificar. El decomiso de dos potentes fusiles M16, cuatro cargadores de estas respectivas armas. Y de igual manera se han hecho diferentes operaciones en este sector en continuidad de seis días de operaciones continuas. Recientemente una patrulla de las Fuerzas Armadas recibió dos impactos de bala en este mismo sector al momento que hacían un seguimiento de dos individuos sospechosos trasladando droga en mochilas y dos armas de fuego. Un efectivo de las Fuerzas Armadas también salió con un golpe en su cabeza al momento que fueron agredidos por miembros ligados a las células de narcotráfico. Posteriormente también se aseguraron tres embarcaciones de pequeño calado a través de Policía Nacional Antidrogas y la Fuerza Naval de Honduras y al día de hoy se ha culminado con un gran decomiso de droga en esta operación de allanamiento que aún falta cuantificar cuánto es la totalidad de paquetes de droga. Hasta el momento, ¿cuánta droga decomisada en lo que va del 2021? Ya que miramos fuertes golpes que le han estado dando al narcotráfico, teniente. Bien, estamos aproximadamente, creo que ya pasamos más de tres mil paquetes de droga que han sido decomisadas de cocaína, pero también se han decomisado grandes cantidades de droga relacionadas a la marihuana, la incineración de arbustos de hojas de coca, plantaciones de marihuana, el desmantelamiento aproximadamente de cuatro narcolaboratorios. Hemos asegurado varias narcoavionetas que han pretendido aterrizar en el territorio nacional y otras que en algún momento se han accidentado. El aseguramiento de tres embarcaciones también y estamos hablando casi más de 30 vehículos en operaciones terrestres que han sido interceptados y asegurados con transporte de drogas en diferentes sectores del territorio nacional. ¿Personas detenidas hasta el momento? Hay unas personas requeridas en esta operación, están para efectos de investigación, para verificar si tienen alguna relación en el almacenamiento de estupefacientes, importación ilegal de armas o ya sea asociación ilícita. Son varios allanamientos, algunos aún están en desarrollo, es por eso que estamos esperando mayores datos. Y en horas de la tarde se hace la coordinación para trasladar la droga a la capital de la República, base aérea Coronel Hernández de Costa Milla, donde también se invitarán a los medios de comunicación para que hagan muestras de credibilidad y transparencia al momento de presentar toda esta droga decomisada. Gracias. El Teniente José Cuello, quien es portavoz de las Fuerzas Armadas. Con esta importante información, compañeros, retornamos con ustedes. Gracias, Walter. Y ante la falta de empleo, un joven emprendedor inició su propio proyecto generando además fuentes de empleo. Vamos con Nathalie Fletes, quien nos tiene mayores detalles sobre esto. Adelante, Nathalie. El emprendedor de hoy llega gracias a Banco de Occidente, porque apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. Así es, muy buenas tardes. Y es que la falta de empleo ha generado negocios de emprendimiento entre muchas personas en el país, en la zona norte. Justamente conversamos con David Rolando Simón, quien es uno de estos emprendedores que ha iniciado su propio negocio ante la falta de empleo. ¿En qué consiste, David, este negocio de emprendimiento? Buenos días, ante todo. Lo mío consiste en sí en hacer lo que son pesas de cemento. Esto ya que los gimnasios han estado cerrados y por la necesidad que he visto de parte de todas las personas, me he metido el rubro de hacer lo que son las pesas. ¿Hace cuánto inició? Inicí alrededor del año pasado, más o menos como en junio, ya me empecé a meter bien en lleno en lo que es este rubro. Usted es un joven egresado de la universidad, desde la carrera de agronomía y ante la falta de empleo, fue que inició con ese propio proyecto. Sí, porque ya después de lo de la pandemia, que empezó la cuarentena, pues no había oportunidad para nadie. ¿Habrá logrado hasta generar empleo para otras personas, David? Sí, ahorita ya tengo dos, tres personas trabajando para mí en lo que son las pesas y poco a poco vamos ya trabajando. ¿Cómo es la demanda y cuál es el mecanismo que usted utiliza para poder promocionar o vender sus productos? Ok, más que todo por las redes sociales, ese es el fuerte ahorita, es lo que lo motiva a uno pues a estarle vendiendo. ¿Qué tipo de pesas, cuántas libras en cada una de ellas? Regularmente estoy haciendo mancuernas de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 en mancuernas. Barras tengo de 40, 50 y 80. ¿Cómo se mantiene la demanda de eso? Pues, todo depende de la persona, uno tiene que movilizarse, el que quiere salir adelante tiene que poner, echarle ganas. ¿Ese es el objetivo, David, de un emprendedor, el suyo, cuál es en torno a este negocio? El mío, salir adelante y poner un neocito más adelante, seguir creciendo porque de eso se trata. ¿Se ha convertido hasta en su fuente de ingreso? Sí, no tengo otra fuente de ingreso. Esto es lo que me saca adelante, la verdad. Muchísimas gracias, David Simón, quien observamos en imágenes el tipo de pesas que él realiza para poderla distribuir y que se ha convertido en su proyecto de emprendimiento y por ende el que le genera los ingresos y el sustento. Ya lo mencionaba también que ha logrado generar empleos a otras personas mediante este proyecto que ha iniciado desde hace casi un año, cuando comenzó la emergencia sanitaria en el país producto del COVID-19. La información a esta hora de la mañana. Regreso nuevamente a los estudios principales. En Honduras vamos a reactivarnos, iniciando el día más temprano, trabajando hasta más tarde, poniendo calidad en todo lo que hagamos. Vamos a reactivarnos invirtiendo en nuevos negocios. No importa cuán pequeños sean, cada uno cuenta. En Banco de Occidente estamos listos para apoyarle a reactivarse hoy con los productos y servicios más eficientes y un compromiso basado en valores, como lo hemos hecho siempre. Banco de Occidente. En febrero pagamos por ti la cuota. Al realizar tus pagos de cuota en tu agente Tigo Money más cercano, estarás participando en sorteos semanales del pago de una cuota. Participa, busca tu agente Tigo Money más cercano y asegúrate de llevar tu número de cliente único. Son más de 5.000 agentes a nivel nacional. Fácil, seguro, sin filas. Ahora que la edad no importa, ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos, ahora que puedes lograr todo lo que te propones, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su fórmula única incluye nutrientes claves como el HMB, que ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que gradualmente se pierde a partir de los 40 años. Ahora que conoces la fórmula para disfrutar tu vitalidad, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. En TV Azteca Honduras queremos mantenerte informado de lo más importante. Recuerda seguirnos en Instagram como TV Azteca y un bajo HN, donde te mantendremos actualizado de nuestra programación. En Facebook nos encuentras como TV Azteca Honduras, ahí te enterarás de lo más importante con nuestras publicaciones y nuestros lives. No olvides seguirnos en Twitter como Arroba Azteca Honduras, donde te compartiremos la información del momento. Somos TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Ar extremo. La tranquilidad de Venecia a Italia se vio interrumpida por una amenaza de acero flotante. Se trataba de un crucero que minutos antes era remolcado hacia un muelle. Sin embargo, los cables de acero se rompieron dejando a la enorme nave fuera de control. Detener al coloso fue simplemente imposible. Tanto en tierra como a bordo de la embarcación, se prepararon para la colisión inminente. El encontronazo dejó a dos personas heridas, las cuales se encontraban en una embarcación menor que recibió de lleno el impacto. Asimismo, el casco del crucero quedó seriamente dañado. Al verse sorprendidas por el caos, lo único que pudo hacer la gente fue correr por sus vidas. El precio de los combustibles es presentado por DELICAN, el motor de tu vida. DELICAN, el motor de tu vida. El precio de los combustibles fue presentado por DELICAN, el motor de tu vida. Vive tranquilo porque tus pagos están al día. Acércate a tu asesor financiero y activa tu débito automático directo de tu cuenta guardadito. Y olvídate de las vueltas para pagar tus cuotas. Pruébalo hoy. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Hechos Meridiano a través de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. A esta hora del mediodía le comento que continúan las acciones en busca de justicia por la muerte de Berta Cáceres Flores. Al mismo tiempo reinicia también el juicio de uno de los imputados en el caso de la defensora del medio ambiente. Vamos a esta hora con Fanny Zúñiga, quien nos tiene mayor información. Buenas tardes, Fanny. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En efecto, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, diferentes organizaciones continúan exigiendo esclarecimiento y justicia en el caso de la ambientalista ya fallecida Berta Isabel Cáceres Flores. Me acompaña su hija Berta Zúñiga. Este día continúan en protesta, Berta. Sí, bueno, así es. El día de hoy se ha realizado este plantón, ya que hoy es un día muy importante para la búsqueda de verdad y justicia que han prendido el pueblo Lenca, el Copín y también nosotras como parte de la familia Berta Cáceres, ya que, bueno, este proceso de juicio oral y público contra el señor Roberto David Castillo Mejía va a develar su actuación como pieza clave que conectó a esos autores materiales quienes le asesinaron junto con la autoría intelectual que es la que hoy sigue impune específicamente miembros de la familia Atalasabla, el señor Jacobo Pedro y José Eduardo Atalasabla y el señor Daniel Atalamidense que siguen sin tocar, sin poner un pie en los tribunales a pesar de cinco años que venimos exigiendo esto a la justicia de Honduras. ¿Tienen confianza plena ustedes en que la justicia de Honduras va a actuar en su favor tomando en cuenta todo lo que se ha ventilado en este juicio oral? Nosotros no tenemos confianza en el sistema de justicia ya que no ha sido amigo de las víctimas ni del proceso de verdad y justicia. Lo que sí, confiamos en la prueba, en lo que existe, que es contundente, que es irrefutable y que ahí hay unos vínculos que muy difícilmente, si no es por acciones extrajudiciales, pues el señor David Castillo y los intereses que están detrás de él se van a ver librados. Muchísimas gracias, Berta Zundigas, hija de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores quien pereció a manos de varias personas que hoy, algunos de ellos están al frente de las autoridades judiciales y esperando un proceso se desarrolla en este momento en los tribunales de sentencia, juicio oral y público para Roberto David Castillo, quien es acusado de haberle quitado la vida a la señora Berta Cáceres y como actor intelectual del hecho. Así la situación en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Compañeros, a esta hora, con estas imágenes y este mensaje de la historia, les va a aplicar justicia. Han creído que la impunidad es eterna y se equivocan. Así dicen las personas que exigen justicia en el caso de Berta Isabel Cáceres Flores. A esta hora, compañeros, con ustedes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, y sobre este mismo tema, la Asociación para una Sociedad Más Justa ha enviado el siguiente comunicado, que lo tiene usted allí en pantalla. Dice, ante los constantes retrasos injustificables en el juicio contra Castillo y el inminente vencimiento de la medida de prisión preventiva, la madre y hermanos de Berta Cáceres, junto a la ASJ y Oxfam, exhortamos a al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, estar vigilante de las garantías judiciales de este proceso, cumpliendo con el principio de pronta justicia y celeridad debida. Que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lleve a cabo el juicio oral y público del 6 al 30 de abril, sin más dilaciones. Asimismo, que sus actuaciones judiciales se enmarquen en el principio de celeridad y justicia pronta, imparcialidad e independencia judicial, transcurrido ya más de tres años de la captura de Roberto David Castillo Mejía. Al fiscal general, abogado Óscar Fernando Chinchilla, Banegas y a su equipo de fiscales, seguir poniendo todo el empeño, profesionalismo y diligencia para conducir y presentar en el proceso penal las pruebas obtenidas de las investigaciones realizadas contra Castillo Mejía. Dice este comunicado de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. También tenemos otro comunicado, pero bueno, este es en otro tipo de noticias, ¿verdad? Esto ya no tiene nada que ver con el caso de Berta Cáceres. Esto es en cuanto a la Administración Aduanera de Honduras, que está informando a los transportistas de carga terrestre que realizan su paso por la aduana El Poi en el departamento de Ocotepeque, pues ellos informan lo siguiente, que la carretera de acceso a la aduana El Poi, a la altura de la comunidad de Santa Rita, se encuentra tomada por los pobladores de ese departamento, quienes exigen la reparación del tramo sobre el río Marchala, afectado por las tormentas tropicales Eta e Iota. También, debido a esta situación ajena a aduanas Honduras, las operaciones aduaneras se han visto afectadas e interrumpidas por la obstaculización de la carretera, lo que imposibilita que los medios de transporte realicen su paso por el punto aduanero. A los transportistas de carga terrestre se solicita la comprensión y paciencia del caso. Son las 12 del mediodía con 47 minutos y a esta hora vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Hechos Meridiano. No nos cambia porque al volver continuamos con las informaciones. El tipo de cambio es presentado por Banco Azteca. Sueñas. Decides. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Banco Azteca. Sueñas. Decides. El tipo de cambio fue presentado por Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Arma tu propio verano. En tiendas Electra. Laptop HP de 15 pulgadas. Joto Semanal de 464 lempiras. Superprecia crédito de 31,999 lempiras. Laptop HP de 15 pulgadas. Joto Semanal de 255 lempiras. Superprecia crédito de 16,899 lempiras. Por tus compras arriba de 7,000 lempiras a crédito participas en el sorteo de 20 combos de verano. Financiamiento disponible con Banco Azteca. Solo en tiendas Electra. Donde decidas pasar tu verano. Estamos cerca de ti. Te prestamos hasta 12,000 lempiras sin abad. Fácil y rápido. Además participas en el sorteo de regalo de cuotas al adquirir tu préstamo. Nuestras agencias están abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche durante toda la semana santa. Relájate y disfruta. Lunes a viernes. Que a veces soy difícil de entender. Que puedo lastimarte sin querer. ¿Tu novia? ¿Tú crees? Mi novia. No, ¿cómo crees? Esta es mi prima. Ay, sí, sí, tu prima. ¿En serio? Hombre, tenías que ser. Una de la tarde. Por Tebras Teja, Honduras. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más extremo. Domina la tabla como toda una profesional. Desafía las olas sin temor y es una respetada campeona. Se trata de Faith, una pitbull que está tomando California por asalto. Es tan popular que ha aparecido en revistas, periódicos y hasta en programas de televisión. Llegó al surf casi por accidente. Su dueña la encontró abandonada cuando era cachorrita, así que decidió adoptarla. Nunca se imaginó que desarrollaría el gusto por los deportes extremos. Es competidora habitual del llamado surfatón. Incluso, ha vencido a grandes leyendas perrunas que dominaban en este deporte. Faith es cosa seria. Su dueño se encargó de enseñarle este deporte y desde un principio, la perrita se subió a la tabla con toda familiaridad. Lo demás fue cosa sencilla. Sus patas cortas le permiten tener agarre y equilibrio. Una ventaja sobre sus rivales a la hora de competir. Ella nunca pierde el estilo... Al extremo. Muchísimas gracias por continuar informándose con TV Azteca Honduras en Hechos Meridiano. Y vea usted, cuídate a ti mismo, cuida tu dinero. Fue el tema oficial de la Global Money Week del año 2021, la Semana Mundial del Dinero, la cual se llevó a cabo del 22 al 28 de marzo en todo el mundo. Donde Aprende y Crece, el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, se encargó de organizar actividades y de esta manera difundir recursos educativos digitales para los jóvenes de 18 a 29 años de edad en México, en Honduras, Guatemala, Panamá y Estados Unidos. Global Money Week es una campaña internacional impulsada por la Red Internacional de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, destinada a que las niñas, los niños y adolescentes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar decisiones financieras sólidas que contribuyan a su bienestar. En el marco de esta jornada educativa a nivel global, los expertos en finanzas personales de Aprende y Crece de Banco Azteca desarrollaron una amplia oferta educativa, compuesta por 30 eventos virtuales y más de 40 recursos educativos digitales, los cuales cubrieron temas que fueron desde el ahorro formal, la cultura de pago, hasta la inversión y el emprendimiento. La alianza con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ampliaron definitivamente el propósito de ayudar a las personas y de esta manera que puedan impulsar su resiliencia financiera y mantener unas finanzas sanas en el contexto actual. La oferta de eventos virtuales que Aprende y Crece preparó en el marco de la Global Money Week, los cuales permitieron a los asistentes comprender conceptos financieros de forma sencilla y muy divertida. Estas y otras acciones del programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece de Banco Azteca reflejan su compromiso de promover hábitos financieros saludables que, ante cualquier contingencia, permitan el desarrollo de la inclusión y la resiliencia financiera entre los jóvenes latinoamericanos. Bueno, y muchos nos preguntamos cuáles fueron los contrastes de la pasada Semana Santa del año 2021 y las anteriores, exceptuando el año 2020, porque sabemos que todavía nos encontrábamos en pandemia, económicamente hablando, ¿no? Vamos con Fanny Zúñiga a ver quién nos tiene la información. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y parte de estos contrastes radica en el comportamiento de la población en la derrama económica que dejase la Semana Santa anterior, es decir, de este 2021, en comparación al año 2019, que fue la última Semana Santa que se vivió de manera normal. Escuchemos de inmediato lo que detallan autoridades del área de turismo, o en este caso, de Canatur, aquí en Tegucigán. De vital importancia está que durante 2019 nosotros tuvimos una movilización de más o menos 3.2 millones de personas y una derrama económica de 6.400 millones de lempiras. Contrasta enormemente con los datos que tenemos de 2021, donde solamente nos reporta el Instituto Hondureño de Turismo una movilización de 600.000 personas y preliminarmente una derrama económica entre 800 y 1.000 millones de lempiras, siendo Santa Rosa de Copán y Inda de la Bahía los destinos turísticos con mayor movilización de personas. ¿Qué nos dice esto? Que el hondureño no se movilizó a los sitios turísticos, no pernoctó en los sitios turísticos, y esto causa una baja en los ingresos. Pese a que se logró una derrama económica arriba de los 1.000 millones de lempiras, aún no hay preocupación de parte de este sector económico de la sociedad hondureña que esperan en otras fechas y que se continúa con la reapertura inteligente y recuperándose poco a poco. Solo se lograron recuperar empleos temporales, es decir, empleos solo durante la semana, más de 1.800 de ellos por cada uno de los rubros, ya se llame restaurante o ya se llame playas o otros, etc. Y cabe aclarar además, licenciada, que ellos esperan una reapertura total de la economía siempre y cuando se dé de manera inteligente. Y sí se destacó el hecho de que muchos hondureños no pernotaron en algunos lugares en donde eso pudo haber incentivado un poco más la economía del sector turismo. Pero habrá que esperar entonces cómo avanza a lo largo del año 2021 esta situación. Con este informe con usted nuevamente. Bueno, y sobre el tema de la nueva ley electoral, la importancia que pudo haber jugado si la misma se hubiera aplicado en las elecciones primarias ante un sinnúmero de denuncias de fraude electoral. Pero es que, bueno, parece que eso era lo que querían los políticos, ¿no? Jugar sin las reglas claras, que eso les encanta a varios sectores de estos partidos políticos en el país. Y ante estas denuncias, pues, quién sabe que tengan muy buenos resultados o que sean atendidas diligentemente estas denuncias. Porque, como hemos visto en otros procesos electorales, en la historia en el país, aquí lo más común es amañar los resultados. Así que las leyes electorales no les convienen, no es más mínimo. Vamos en este momento con Walter Pérez, que nos tiene mayores detalles. Adelante, Walter. Gracias, compañeros. A mí me acompaña el abogado Fernando González. Abogado, reformas electorales, se vio un proceso electoral bastante criticado por muchos sectores de la población. ¿A qué se deberá se tuvo que haber implementado esta nueva ley electoral? Inconformidad por parte de las personas que buscaban cargos de elección popular. Es por eso que están las impugnaciones a la orden del día de los tres partidos políticos. En el Consejo Nacional Electoral, como también en la Fiscalía Especial y Temporal, se está viendo la afluencia de personas inconformes que están buscando que se les haga justicia, quizás por las inconsistencias que se han tenido en el devenir de este proceso primario. Esto puede ser, en realidad, lo que puede suceder en las elecciones generales, una víspera de lo que puede suceder. Puede haber una descomposición social, así como surgió en el 2009, 2013, 2017. ¿Y por qué no esperar en el 2021 si no se respeta, en realidad, la voluntad soberana del pueblo expresado en lo que son las urnas? Justo y necesario, en realidad, que se tome en cuenta de que venimos de una situación difícil. Estamos en un año electoral donde cada partido jala agua para su propio molino. Sin embargo, mirábamos la tendencia de que en estas elecciones generales se han visto urnas de 500, 600, hasta de 700 votos, algo que matemáticamente no puede ser inconcebible, porque ponemos que, por muy rápido que un ciudadano ejerza el voto, van a ser dos minutos máximo, desde que está entrando de la puerta del aula hasta que lo deposita y sale, ¿verdad? Estamos diciendo que en una hora serían 30 ciudadanos en una urna, por 11 horas que estuvieron de 6 de la mañana a 5 de la tarde, un máximo de 330 votos, máximo. Sin embargo, ¿verdad?, miramos urnas de 600, 650, significa que gastaron menos de un minuto para ejercer todo el trámite, de buscarlo en lista, depositar en cada urna, es de tener en cuenta que también personas de la tercera edad, con capacidades especiales, pues, asistieran y que gastaron más de esos dos minutos promedio que supuestamente se gastan. Esto, ¿verdad?, se refleja en la inconformidad con las impugnaciones que se están presentando. ¿Y aquí, entonces, la importancia de haber implementado esta nueva ley electoral? Efectivamente. Y con esta nueva ley, ¿verdad?, se evitaría lo que es el transfugismo en los partidos políticos. Con la ley actual se puede hacer el transfugismo, esto vendría a darle un retroceso a la democracia, porque en este caso volverían a figurar estas personas que ya el pueblo hondureño les dijo que no a través de las urnas y que de una manera caprichosa buscarían seguir en el poder o buscar el poder de una manera subsecuente. Gracias. El abogado Fernando González sobre este tema de la nueva ley electoral importante debió haberse implementado en este proceso electoral primario. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora. Retornamos con ustedes. Bueno, y de esta manera nosotros llegamos al final de Hechos Meridiano. Queremos agradecerle por su compañía y, por supuesto, invitarle para que se quede con nosotros aquí en el canal cuarenta y cuatro de Azteca, Honduras, más cerca de ti. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están? Obviamente no nos conocemos, pero estoy segura que vamos a tener un acercamiento mayor. Seguramente y supongo es natural. En este momento deben estar atravesando una serie de preguntas en su cabeza como ¿Quién es esta mujer?